Están tragando sonidos. Hoy estamos acá con los compadres. Interactúen con los compadres. ¿Qué le pasó al compadre? Está bien. No hay hormigas de las rojas. ¿Y el nene? Con mi mamá está. ¿Se quedó dormido? Sí, lo tiene mi mamá. Ella le llamé pero no se molestan. Está llorando. Eso está bueno. Yo creo que ahí le van a hacer una entrega. Ya que dijeron que sí se puede. Pero como ellos andaban con el Brian entonces mejor de una vez. Ya que dijeron que sí se puede. Entonces mejor de una vez. La ayuda la manda Rudy Ardón. Él tenía la intención de que le compraran zapatitos al nene. Y que le compraran su mudada para su cumpleaños. Entonces ella la Araceli va a ver de qué temática o a ver de qué quiere ella. Y ya le compra porque ella me dijo que lo lleváramos nosotros. Pero ya ve por las circunstancias va y los motivos. Entonces no podemos. Mejor se lo entregamos directamente a ella y que ella lo maneje pues. Ya sabrá porque ella ya va a saber de qué. Sí. Qué temática y todo eso. Son 700 quetzales de que le envió. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 700. Aquí está. Mírala. Ahí están los 700 quetzales. Es que a él dice que le cae bien el titito. Y él quisiera estar aquí agarrando. ¿A quién le va a quedar bien? Sí. Es hombre Ardonce. Es hombre. Es Rudy Ardonce. Se llama ahí. Rudy. Así dice. Y pues muchas gracias ahí por por la confianza que tuvo. ¿Verdad? Ya. Gracias a Dios se lo pudimos dar a las manos a ella. No que se lo iba a pasar a Brian y Brian luego que se lo pasara a ella. Pero como ahí estaban entonces. Mejor de una vez. Al allá de ella ustedes la llevan a comprar a ella. Muchas gracias a Rudy que envió la ayudita para mi nene. Va. Muchísimas gracias. Este. Lo van a ir a comprar su mudadita para su cumpleaños. Y no me lo esperábamos. Estoy agradecida por él. Que me envió el 700 quetzales. Y muchas gracias. Igual Araceli. Este. Yo tengo otra ayuda para él. Pero la cuestión que ahorita lo iba a retirar. Pero no la pude cobrar porque viene a nombre de Marta. Entonces Marta lo tiene que retirar. Entonces también es para el cumpleaños. Entonces de una vez le digo a la hora de retirarlo se lo doy a Brian para que él se la entregue a usted. Que también me dijo la suscriptora de que iba a ser para que usted lo vaya guardando para cuando llegue ya al 5 de octubre ya. O antes. Mire por eso voy a hacer este dinero. Lo voy a guardar. Como también me entregaron una ayuda también de 400 de mis nenes también. También. Este voy a ir. Este voy a ir. Este cuando sea más. Como decirle. Que sea. Este. Que falte pocos días pues. Este lo voy a ir a la comadre que vaya conmigo. Y pues solamente que nosotros queremos hacer así. si me adorno puede ir a la carola. Ajá. La temática. Ajá. Que ella me los cojo. Ah vaya. Está bien. Entonces llevan a la lucha ahí para que ustedes se vayan a comprarlo. Ajá. Así ya la lucha y le puede organizar entonces la figurita o algo así. Lo que van a poner. Ya que lo quieren de bacalona. Ajá. Entonces y comprar ahí lo de la ropa de la nena. Porque ya así también la lucha y la puedo aconsejar que es ropa. Sí. Porque yo no sé. Si yo le puedo comprar ropa pero tal vez no lo va a ir al estilo que. Exactamente. Que los adornan que van a poner pues. Cabal pues. Ya la comadre ya va a saber que. Ah la lucha es pila para eso. Ajá. La lucha hay que decirle y ya ella más o menos le va a decir que lo que va a combinar. Sí. Cabal. Tenía que leer un mensaje a la Marta aquí también. Ay no Dairi. No. No. Pero antes de todo verdad le voy a entregar 100 que sal a Dairi que me dijo señor este María. Señor María me dijo que la mencionara. Mira Dairi. Mira Dairi. La suscriptora me estaba preguntando la otra vez de que este creo que se lo envió a Brian. No. No. Ese es conmigo. Ah entonces es con el Brian. Pero el con Brian me estaba preguntando también otra suscriptora que si ya me lo había entregado pero ve que andamos en carro. Señora. No te andaba por allá. Ajá el Brian por allá. Nos separamos. Señor María ella más que todo envió la cantidad de 200 y resto me dijo que le diera 100 a Dairi y el resto para mí. Muchísimas gracias. Y aquí Sara. Muchas gracias también por lo que envió para mí. Bendiciones y pues. Ay no. Aquí. Alagran esos patos. No jodas. Muchísimas gracias. Ya te disculpas. Mira pues Marta. Esta es la suscriptora del que envió para... A ver. Para la pila de la... de la Araceli. Sí. Entonces recuerda que estábamos ahí nosotros como que... como que viendo del nombre y todo eso. Ajá. Entonces ella tomó su... o sea la manera de reaccionar suya como una burla. hacia ella fue el nombre que estábamos pronunciando. Entonces... Entonces me dijo que le dijera eso. ¿Sabes? No me recuerdo. Era catrachita. Meca. Cuando se le entregó los víveres o la pila. Ajá. Porque es de la misma que entregó los víveres y la pila. Ajá. Ella misma. Ella me mandó también un mensaje también que... que ella me entregó... que ella me envió el dinero para que ella me comprara la pila. No. Yo no le burlé. Ajá. Usted no se burló. No. Estamos grabando. No. O sea en el sentido que cuando nos pusimos a reír porque como el tío se... más que todo se trababa a la hora de decir el nombre. Pero yo no me burlé en ninguna manera. O así en el sentido de que me vaya burlado de ella. Del... Del nombre. Del nombre de ella. No. Porque el tío no lo podía más que todo decir. Porque a veces así me pasa a mí que a veces yo no puedo decir nombre. Y eso es lo que me causó gracia. Pero de ahí de burlarme no. Está bueno. Sí. Y ella me dijo que se lo voy a leer para ustedes tómenlo tranquila. Ah vaya. Sí. Dice. De nada. Y vi el video de la entrega de víveres. Dígale a Marta que no se burle de las personas. Yo la vi que se estaba riendo de mi nombre. No. Si ella no sabe nada de las culturas centroamericanas debería de saber que a los hondureños nos dicen catrachos. Dice. Y por eso mi apelativo de catrachita y mexe. Porque mi esposo es de México. Y la gente mexicana muy... Muy buenas personas. Dice. Por eso mi apelativo catrachita mexe. Que no se burle de los suscriptores y que es horrible esos videos donde todos están hablando mal de nosotros y todo eso. Como ella no estaba ahí para defender algo así. No. No. Pero en fin de que así dijo ya esto. Ya soltó. No me burlé. Solo que me causó gracias porque el tío pues no pudo pronunciar el nombre. Porque a mí me ha pasado igual así que no puedo pronunciarlo. Todo se bien enredado en los nombres. Que yo no puedo más mencionar los nombres. Y eso es lo que me causó gracias. Pero ahí si la ceñita verdad... Se molestó pues. Si. Tal vez ella vio la forma que yo me estaba riendo. Pensó que me estaba burlando. Mil disculpas. Pero no. No me estaba burlando del nombre de ella. Simplemente que me causó gracias porque a veces yo me confundo. Cuando a veces hago entregas que no puedo mencionar ni los nombres. Pero ahí siempre disculpe a la ceñita verdad. De que envió los víveres y que no era mi intención. Hacerla sentir mal pues. No quiere? No quiere? No descanso. Un saludo al señor Gloria también al bolera. Bendiciones ahí también. Así que mil disculpas a la ceñita. Ajá. De todo pasa. Ve que a mí se me ha trabado la lengua. O me he confundido. Por eso que yo me reí. Porque a veces yo ni puedo mencionar los nombres. Que a veces cuando me envían ayudas. Ajá. Pero esa ayuda ya le digo. De que nomás la logre retirar Marta. Entonces. Te la vamos a entregar. Un saludo también a un amigo. Que le dicen el zapón también. Bendiciones. No puedo retirarlas. No porque como usted ya había cobrado. Sí. Entonces me dijeron. Ya llegó al límite Marta. Sí. Sí. Y ya no hasta mañana. A veces si me pasa cuando yo llevo retirado. Me dicen. Muchacho vino la daire. La daire. Ya tú ya. Ya ves yo voy en la mañana. Luego la Marta pasa. Y así pasa. Porque ve que a mi nombre ya. Ajá. Ya no se puede. Por eso yo mando el nombre de la Marta. Porque es más fácil. Ajá. A mi nombre de allá de Estados Unidos la cancelan. Ya cuando voy aquí me dicen de que está cancelada. Ajá. Que no la puedo cobrar. Ajá. Compadre. ¿Algo que quiera decirle ahí a la suscriptora? Pues yo le agradezco a esa suscriptora que mandó esa ayuda con Dayrin ahí. Que. Para el cumpleaños de Nene. Porque. Ay Dios. Pues sí. Que Dios me la bendiga. Donde quiera quédese. Ande ahí. Que Dios me la cuide. Donde quiera. Que esté con toda su familia. Bendiciones ahí. Muy bien. Ajá. Ay. Le va a servirle bastante a la Araceli. Porque. Ajá. Ajá. Ve que si ella pidió la ayuda. Porque ella no tiene dinero para celebrárselo solita a ella. Entonces ya a la hora que. Que ella este. Haga su fiestita. Vale. Haga al niño. Y pues ahí que convivan un poco. Ajá. Y es que en un cumpleaños se gasta. Sí. A que no digan que solo un almuerzo. Siempre se va a gastar. Mayormente que ustedes que hacen su temática. Y se va a gastar. Pero bueno que las personas. Y donde lo va a hacer. Sigan apoyando. Ajá. Ajá. A ver si da permiso de tomar. En las sedes. En las sedes. Pues a ver. Porque hay una casa muy. Muy chiquito. Y ahí hay espacio en las sedes. Ahí se pueden hacer. Sí. Sí. Díganle. Como yo no le he hablado todavía. Ajá. Bien hombre porque no para eso lo hizo. Hable con él. Ajá. Para hacer fiestas. Que no va a invitar mucha gente. Pues eso. Solo sus familiares. Ajá. Que lleguen niños así. A reventar piñatas. Como van a comprar las piñatas también. Sí pues. Ajá. Los niños las piñatas. Los dulces. Y es malo que coman muchos dulces. Porque ellas le van saliendo. A las lombrices. A las lombrices también. Porque también ponen los dientes más. Ajá. Se les pican todo. Ajá. Pues sí. Quedamos pendiente entonces con la ayuda que ya le digo y. Se la voy a dar así a Brian y que él se la entre. Va. Va. Va a dar. Va a estar entregando entonces. Sí. Así sabe la suscriptora. Va de aquí. De una vez. Sí. Porque con esa. Bueno con esto pudimos entregar. Ok. Ajá. Ajá.